Hay días buenos, hay días malos, hay días que solamente yo quiero desaparecer. Pero mira acá, define, ¿malo o bueno el día? No, mi amor, es una canción de Eladio, muy buena. Ah, ¿de qué tú no sabes de eso? Pero que si hay días buenos, pues el malo no debe existir. Hay días buenos, hay días malos. Hay días que yo solamente quiero desaparecer. Entonces, en la actualidad, ahora mismo, ¿tú estás viendo el día bueno o el día malo? No me han pagado. Ya, yo sabía que, dale la bomba, es por eso que está dolido. Ya tú sabes. Señores, estoy contento, de verdad. Sí, sí, aparte de lindo, estoy contento por la reciprocidad, ¿cómo es? Reciprocidad. Reciprocidad de los fanáticos que tenemos, de verdad, con orgullo, que le dan seguimiento a nuestro contenido. Siempre nos llaman, nos escriben, me gustó el contenido de hoy. ¿Te mandan tu cual? Sí, no, y los saludos, los VIP. Los VIP, los VIP, que son los que pagan, y los picapollos, que yo los tiro así, normal. Atención a los picapollos, creíbanse a mí, que yo se los saludo, yo no los cobro. No, eso es para quitarme el público a mí, cuidado. Tú eres traicionero. Tú sabes. Sí, de verdad, con orgullo, gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegarle a cada uno de ustedes. Estamos en Navidad todavía, la Navidad, no se beban todos esos dobles, Manolay, el doble que le dieron, no supo a quién darse. El doble voló, yo, a lo primero fue que cada vez que uno cobre el doble, algo se daña. Las monas de carros se emedallaron, tú vas a comprar baterías, tú supiste. Sí, sí, sí. Entonces eso se fue. Pero invertiste con lo importante. Bueno. Sí, pero es como una inversión pendeja, ¿verdad? No, yo digo que siempre. No hay nada nuevo que tú estás... La dama de este proyecto tiene la palabra. No sé por qué ella se puso. Coño, Manolay, pero tú me haces hasta... tú me avergüenzas. Bianca, Bianca, hasta se me fue la palabra. Bianca, últimamente, ¿qué tú estás proyectando? Que te veo que te está... Jodería por pita. Que te está como despojando de algunas cosas. No, lo que pasa es que estoy... La falta de doble. Ella quiere tener un nuevo año con mucho... ¡Ya, hombre! No, no, no. Déjame probar una bomba a esta. Señores, yo tengo la ropa sucia y me puse esto. Déjenme tranquila, hombre. No, mentira, señores. Como siempre, perece. Pérese. Ese pecho me está... Dice otra vaina. No, ya está calmado. Nadie por esto me viene dando pecho. Cada vez que viene dando pecho aquí... A pesar de que yo me daba mucha manigueta con... No, Bianca, Bianca, no para evitar eso ya. En el once había una serie que era de que la mujer de C, ¿ustedes se acuerdan? Que era una... Ya no sabía eso. Ella usaba lo que... Ella se bañaba en la playa del Nudillo y la tapaban con los cabellos. ¡Ay, Dios! Sabemos que tú eres un maniquito. ¡Ay, Dios mío! No es fácil. Amigos, estamos en Navidad. Gracias por estar en Sintonía con Adonis TV Show. Recuerden suscribirse, darle a la campanita. O sea, siempre tenemos el número de WhatsApp aquí debajo para que usted sea parte de este grupo que tenemos acá y comparta con estos amigos también. Porque ellos en ese grupo, mi amor, son dinamistas. Sí, sí. Aunque Mamula no manda vaina. Mamula quita el anillo esperando por ti. ¿Y ese niño para qué? Seríamos la primera pareja gay que se casa. Sí, y yo te lo quito por echarle la mano a ese anillo. ¿Sabes para qué? Para ir a la compraventa, dejarlo perdido para siempre. Si tú me dejas tranquilo, la vida tranquila. Ah, pero tú debiste tomárselo el anillo. ¿Sabes lo que? Yo no me tienes harto a mí por estos malditos videos. Porque lo vivo es que tiene la gente loca. Mamula, ¿tú nunca has pensado de verdad en tu vida como tiraste un hombre? Diablo, pero ahora sí. Bianca, no te pongas para mí. Él lo hizo. Bianca, no te pongas para mí. Te he estado tapando. Todo el tiempo aquí te he estado tapando. ¿Qué tú me has estado tapando? Tú bien sabes tu legado. ¿Qué tú quieres dejar dicho con eso? Tú sabes bien que tu historial, tu historial. Yo conozco muchas partes. Yo he leído muchas páginas de ese libro. Y no te pongas a provocar porque yo soy peligro. No llegan hasta el final. No. No, porque después dice mamula, la respeto a la que ella es la dama del contenido. No. Yo la respeto hasta... Pero yo lo que te hice fue una pregunta simple. ¿Por qué tú te aludes por eso? ¿Cómo que? ¿Por qué tú te enojas por eso? Yo te hice una pregunta. Si usted nunca ha tenido ese pensamiento, tú me dices... Ay, no, nunca... Tírame una bomba a ti. Yo le puedo decir cómo es la parte cerrada del mamula. Ay, Dios. Yo la compré. Y la parte abierta tuya, todo el mundo lo sabe porque tú eres abierto de todos los lados. Mira, el tía Manolay le da la vaina que le da a la gente en el estómago. ¿Cómo que le llama la...? Cólico. Cólico para poner más. Manolay no puede caminar. No. Se le va en un... Y cuando a ti te han dado viaje a... Cuando a ti te han dado viaje a ti en vez de turística... Atención. Tú dices no embarco porque se te puede mojar. Atención Manolay, como está mal en el estómago no necesitas las tantes. Porque eso fluye todo. Acuérdate. Está malita, vamos. Puede estar de vacaciones. Señores, pero estamos en Navidad. No le han pagado. Bueno, y usted, tú como mujer, definime a mí y a los seguidores. Entonces, lo bueno que tiene Ox... ¿Es que se llama? Oxen. Oxen. El marido de... Cardi. ¿Tú te imaginas? Mira, ese hombre... ¿Tú sabes lo único bueno que yo siento que él tiene? No, no me gusta para nada. A mí me gustan quizás... Lo cuarto que él tiene a mí me gusta también. Y al tío más. Tú sabes que me gusta de él. Que él fue quien ayudó a Cardi B a hacer Cardi B en la actualidad. La levantó. Cardi B no era una maravillada. Entonces, eso es lindo. Que una gente pueda ayudarte a crecer. Eso es lo único. Ah, no, more. Pero entonces, ella es muy chula también. Demasiado chula esa mujer. Porque le ha perdonado todo eso cuero. También que tú agradezcas a la gente porque... Ah, es que es la culpa por eso cuero. ¿En qué sentido? ¿Tú sabes por qué? Porque ella le celebra a su fiesta en protíbulos. Y en vainas de bailar. Y le da la carne a ella. Mi amor, es que son los dos unas... Son personas abiertas ya. Ella lo maneja. Ella maneja a ella. Y conoce a él. Son personas abiertas. ¿Tú te acuerdas con el regalo que ella te dio? No, para nada. ¿Dos millones de dólares? No, para nada, mi amor. Pero dos millones, pero tú eres los mil de dólares. Eso no es nada para eso. Ella le regaló dos millones a Cardi. No, con R.B. Ella, a él. Ah, pues se volteó la página ahora. Mi amor, ellos son una pareja muy abierta. Es que a él no es de que... Él es el hombre y tiene que regalar. Él le ha dado la bolita. Se puede decir que son dos cueros los dos. Porque hay hombres que son cueros también. No, pero ella no le pega el cuero. Ella, que se sepa, que se sepa. Ah, no sé conocer una pareja todavía que ella haya introducido ahí. No, pero yo me imagino que ellos son una pareja tan abierta que hacen sus tríos. Que... Ah, pues sí que no la vaina hay. Ya está pagando de ahora tan así. Ella tiene dos niños. Ay, ay, no me vengas tú. Hay que respetar, hay que respetar. Yo creo que en este momento, antes tal vez sí, pero ahora, como ella ha estado en un proceso de embarazo, como le siente así uno o uno. Ella se ve muy bien todavía y yo la veo como movidita. O sea, que puede ser. Aunque a veces las apariencias se engañan. ¿Pero te interesa que ella haga tríos? No, a mí. ¿Habías un tríos? ¿Qué me importa a mí? ¿Por cuánto tú harías un tríos? Bianca. Con la crisis que tiene, Bianca, tú no orquetas. Pero, espérame, tú siempre me veo atacando de la crisis. Bianca, a ti no hay que puncharte mucho. Habla claro. Ay, tú no lo puedes. Ay, santísimo. Yo lo cojo. ¿Eso es lo que se le acuerda a los ojos? Dígalo, Bianca. Dígalo, Bianca. Ahí se acuerda a los seis pagarés que tiene detrasado. Los seis. Ahí pago la bomba de ella. Diablo, tantísimo. Señores, pero esto es un relajo. Creo que ya lo de Cardi B y Osche, que se llama. Exactamente, uno no se puede meter en esos líos. Hay muchos cuartos. El marido que tiene el dinero ahí. Y ella ha generado mucho. Ella ha generado mucho. Entonces, porque estos muerenos raros. Hay que echarle una tapa de limón a la hora de bajarse esa vaina. Pero Cardi B y Osche. No, comparada con él. Pero Cardi B y Osche. Comparada con él. Ella es coqueta. Ella es como así. Es un cuerpazo, pero tampoco es que ella es... Mándola, mándola. Pero que usted le prefiere, una mujer que sea bonita estéticamente o una mujer que sea como coquetona y se arregla. 80 y con 4. Vamos a hacer la pregunta a Bianca. Bianca, ¿cómo tú te bajaría Osche? ¿Cómo tú? Con jamón y queso. Exacto. Le ponemos un chiste. No, pero es una pregunta real. ¿Por dónde tú le entrarías? ¿Cuáles son los tics que tú darías? Ah, pero tú cajaste con Osche. Cuando tú cajaste contigo, yo me caso con Osche. No, pero... Tú sí me vine a meter la vaina. Debe tener en cambio ese nombre, ese hombre. Yo no sé cómo ese llamo, ese que se llamo, ese que se llamo, el mario que el divino. Sí, para no complicarme la vida. Claro, claro. El maldito moreno, eso es una bomba y se acabó la vaina. La bomba, la coja, la va de ahora. No sé, puede que se le haga su corito en caso de eso. Diablo, tú te escribes, ¿verdad? Porque, no, porque mira, marcha. Pregúntale a todas las mujeres, a ver si no le va a su corito, compra así. A mí me gusta esta tipa, la loca esta de los que salen, huele, las redes. Pero, a Ian, no, la loca que era prostituta, la blanquera, tenía un chato. ¿Qué era? ¿Qué dejó eso ya? ¿Cómo que se llama? La mamillora. Oye, que era prostituta. La mamillora le pone abajo, en todos los videos, dice papi, te traje. Y yo, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué papi te hace? A él. Ya, por eso para joder. Claro, para joder. Ah, digo, por lo cuarto. Dice la última, huey, que ellos, ¿por qué? Claro que no, él no entiende ni el español. Oye, pero a ver, tú mencionaste a la mamillora, ella y el pachaco que se han despachado de la palestra. Gracias a Dios. Oye. No, yo siento que también cuando Santiago Matías, en ese caso, como que los afuerea un poco, como que ellos no entienden de sonar. Lo que pasa es, tirame la bomba. Cuidado. Cada vez que Santiago Matías lleva una figura así, a la mamillora en él tiene que darle dos mil dólares. Cien mil pesos para entrevistar. ¿Y se le entrevista? Y es verdad, ¿tú sabes por qué? Porque también un día el doctor Nastra dijo que él la quería entrevistar y ella, como para ayudarlo, le dijo cincuenta mil pesos y al final no fue. Hay figuras que en esa plataforma la visitan si le pagan. A quien quesada le pagaron. Le compran una cantera. Sí, porque son artistas, son artistas de lo que es el entretenimiento. Qué rico, qué rico. Son artistas del contenido. ¿Cuánto pagaron a ti, por ejemplo? No, yo no cobré porque yo no paraba. Es que tú también fuiste muy palomo. No, 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 oye, yo tengo dos personas, dos amigos en la comunicación, que es Santiago Matías y el boli. Y Manolo Sudo. No, porque Manolo ya es mi jefe. Ese es tu hermano. No, pero que cuando voy, ellos me llaman, ya yo saqué a Roberto Salcedo, lo saqué de ese trigo. ¿Por qué tú lo sacaste? Ah, porque Roberto Salcedo lo que quería es premir el talento de mamá. No, protejo, güey. No, lucrarse, lo que es, beneficiarse de mi talento. Y yo lo paré, diría, Humberto. Fui a varios programas y le dije, hasta aquí, la productora no me ha llamado más. No, 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 ya está bueno ya. Ahora, Santiago Matías ya de ahora en adelante va a tener que pagarme, sí. Ya se acaba la ládima. ¿Y sirven de aquí? No, devolviendo el gorro. Sí, en el otro programa que te invitaron, ¿te pagaron? ¿Cuál? ¿En dónde tu amigo? El que le llaman... De Finanza. ¿Finanza con Humor? Sí, te pagaron. ¿Tú sabes con qué me pagaron a mí? No, en el aire, en el aire, dijeron... ¿Quién lo ve esto? En el aire, dijeron, como Manolo te va a llevar la moñita. Te va a salvar porque Juan Carlos Gilbert, ¿verdad? Es su apellido. Una estrella. Me llamó y me dijo, Manolo, y se excusó. No, y lo invitó a una cena con un restaurante más caro, Manolo no ha podido ir. No, y yo no he ido para demostrarle que lo mío no es comida, que lo mío no es comida. Lo mío es dinero. Y espérate, ¿qué tú querías en ese momento cuando tú fuiste? ¿Qué tú esperabas que no se te dio, por ejemplo? Que me llevara al restaurante que fuimos a pagar 500 pesos por un café, Manolo, ¿cómo se llama? Sí, en Brumola y SVG. Mi amor, es que ¿quién te manda entrar un arrastrado como tú di que hay? Ya, pero que falta de respeto. ¿Qué tú hacía ahí? Eso no es para ti, es el hogar. Sí, mire, pero vamos, vamos, vamos a ver el contenido, vamos a ir pasando hablando. Y hablar de Juan Carlos Gilbert, ¿no es el contenido? Es nuestro hermano, a mí me mandó 200 dólares, Manolo. Es el contenido tuyo, la chafea, ¿verdad? Mira, lo que hay que darme, dame a mí, dame a mí, tiene toda la bomba ahí. Tú deberías exponerte en mi cuerpo, vamos a cambiar de cuerpo. Si Dios me había hecho mujer, yo fue la rica. Vamos a cambiar de cuerpo. Me iba a dar yo dándolo por mi cuerpo. Y para que me llene la cuenta y después no esté el cambio de cuerpo. Mirector, denle otra bomba para que lo callen yo. Yo te coge la convicción. Denle otra bomba para que lo callen, ¿para qué? El real contenido que hay que dármelo a mí. Ah, mi amor. En todos los medios de comunicación, en todo lo que llaman contenido que yo he hecho, en todos los programas, he hablado siempre y nadie me ha puso caso. Ahora me pusieron caso, cuando andaba rodando el video, yo dije, señores, denle un consejo a Mark Anthony, porque él se la está, aparte de hueler, se la está comiendo. ¿Ese video es mentira? ¿Ese qué? ¿Ese video es mentira? ¿Tú crees que es un montaje? Sí, es un montaje. Además yo sé de eso, es un montaje. ¿Tú sabes de droga? Se montaron la cara. Ah, tú sabes de perico, tú sabes. Yo sé que eso se lo montaron. Eso no es él. ¿Es un montaje que Mark Anthony está enrolando? Al que Mark Anthony consuma, ese video está enrolando. No va a estar circulando así. ¿Tú dices sobre los movimientos estéticos? Hay videos, hay un video que ya está circulando, el real y el nunca sé eso. Eso se lo montaron. ¿Tú te refieres a la gesticulación que él hace con el rojo? Eso lo hicieron para un sonido con él. Pero yo no estoy hablando de desmovimiento. Estoy hablando del alto consumo que él tiene, que está acabando con su cajera, que lo pronoten que yo. Él siempre ha consumido. Y ya le voy a pronosticar que en 10 años, y le voy a considerar la vida de Mark Anthony, que no dura con el camino que lleva Mark Anthony, enrolando, jalando. Y me dicen que se está también inyectando la vaina esa. Ah, no, pero es que lo que tú estás diciendo. Dejadiste. Tú tienes que tener, mira, tú tienes que tener total dominio de lo que tú expresas aquí, porque es que eso no es lo que va a decir. Pida usted el video para que la gente sepa cómo está. Mi amor, pero no eso, no, 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 ese video no lo podemos poner aquí. No lo puedes poner, ¿por qué no? No lo puedes poner. No, no, evita eso. Dejadiste que no entran ahí. ¿Por qué cantando? No, no, cantando, pero sin la música. No, 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 mira, olvídate de ese video. Pero era la imagen que yo quería para ir, para demostrarle la forma de cómo se está gastando el hombre. Pero ahí está su hija, la foto en Instagram. Es que eso es normal. Señores, Mark Anthony no tiene... Ay, Jennifer López, no hace falta. Ay, Mark Anthony. No tiene nadie que lo aconseje ya. Yo siento que Jennifer. Sí, la separación de Mark Anthony con Jennifer López lo ha estado destruyendo. No, porque él tenía una noviecita que duró mucho tiempo. No, pero eso no, eso no. Es que la que quería era la molleta. Imagínate. Él va a seguir cantando lo que hacía. No, él aceleró. Oye, hay que hablar de Mark Anthony y después que Jennifer López se fue, aceleró el consumo. Una estrella. ¡Aceleró el consumo! Puede ser en caso de que él consumiera, que no sé, porque nunca lo he visto ni tengo pruebas. Eso puede pasar, porque, mamola, es lógico. Pero cuando tú tienes una relación de años, y no solamente así emocional, sino también laboral, afecta. Y mira que el macho que más le gustaba a Jennifer López, todo eso es homenaje. No, eso no indica él. ¿Qué no? ¿Cómo que no? Sí, ¿verdad? Claro que no. Porque más le gustaba la benafle. Por eso volvió. Volvió. ¿Ella volvió? Y ahora está enferma. En búte. Jennifer López lo puso a benafle para echar vaina, pues. Eso es mentira. Para echar vaina, pues. Ese ha sido el amor de su vida. Y no, aunque mira, no sé, yo vi un videíto donde ellos se veían los dos como con una cara de odio. Sí, hombre. Porque la pareja se odia. No, pero que estamos aquí como que es harto, como que ya vete. No, la pareja se odia. Así no se puede. Bien, que es verdad que la mujer llega a un extremo cuando se siente así de, ¿cómo se llama? Rechazada por una pareja de echarle vaina. Claro, claro. El primer enamorado que te trae. Hasta Manuel lo que haces tú de camino. Quien sea. Yo soy una estrella. No, claro, mira un hombre con ojo verde y de todo. Yo sí sé lo que tú tienes la estrella. Que no es una estrella. Ah, pero ¿y cómo tú lo sabes? Tú tienes un aterito. No. Señores, no, no, no. Ya, ya, dejen el reloj. Vamos a hablar de mi tema, que ya es el tema de Manuel. ¿Tú tema? No, la cámara se va a parar. Dale una bomba. Manuel trae. El tema de Manuel. Claro. Pero todavía falta mucho. Falta mucho. Vamos a ver. Se me dijo que iban 20 minutos. No, no, hombre. El tema de Manuel, el tan esperado tema de Manuel. Vamos a hablar. Bájate para allá. Director. Director. ¿Cuántos minutos? Podemos seguir hablando. ¿No damos más tiempo? ¿Cuántos minutos? Cinco minutos. ¿Cómo? Ah, sí. Ah, ok. Coge tú tu tiempo. Atención, déjame presentarlo. Damas y caballeros, ahora le vamos a presentar el tema de Manuel. Oh, wow. Cinco minutos lo está chupando yo. ¡Pues, Blanca, zaroso! Mira, yo quiero hablar de personas que el año viejo debería borrarlo con él mismo. ¿Cómo así? De figuras del medio que debieron quedarse en el año viejo. Este año que va a estar a ocurrir ya en esta semana. Ajá. Que debió quedarse y ellos borrarse con ese año. Y no volvemos nunca a la palestra pública. No, que no debieron joder. No, no, que ya no pueden volver. Cuidado. Que ya se pueden quedar. Es una parte de respeto mucho, compañero. Yo quiero que este reiki pongamos a varias personas. Ustedes me ayuden también. Dale, dale. Y yo digo y estoy diciendo que están de acuerdo conmigo. Ok. Eso es malicia. Y no hacen nada en el medio. Rony Jiménez. Estoy de acuerdo contigo, con Rony. Tú debieras recoger la soga ya. No, que ya debería desaparecer. El año se va. O sea, yo soy pro talentos, pero a la misma vez, Rony, tiene que actualizar. Lea un poquito más, mi amor, porque está como medio lento. ¿Tú sabes quién debería el año llevarse? A Onguito. Diablo, qué malo. ¿Y el bombero está de vacaciones? ¿Ata enero que se fue de vacaciones? Mi amor, él está entregado a la maldad. Mandándome mensajes, está él de allá. Ah, verdad. Tú no estás fácil. Ah. Háblame de Onguito. Onguito se te quiere. Se que. ¿Me estás un poco corteando? No, mi amor. ¿Me estás un poco corteando? ¿Puede ser el diablo? No, mi amor. Dale, dale. A Onguito. A Jeffrey. No, cuidado a ver. Pero el Jeffrey no está. ¿Dónde está? Pero usted ni que quedar. Le está agregando falda al merengue. Le puso falda al merengue. Yo soy un aporte. Yo quisiera que se quede el año viejo mamillota. Ay, tú. Ah, sí, ya, ya. Ya me ha jodido demasiado. Queda en el 2021 ya. Bueno, el año se está encargando de despedición. Se está yendo. ¿Tú sabes quién yo quisiera que se quede en el año viejo? Y en Quesada y Díezza. Ya, pues sí, ya. No ha dado tanta lata que se quede. Que sí, verdaderamente. No me está, no me está alessandra. Yo te como. No, Alejandra se quedó. Segundo, ya. Ya, ya está. Ya la está sacando. Ya está quitada, sí. ¿Tú sabes quién yo quisiera que se quede en el año viejo? ¿Y ella está tranquila? ¿Quién? La Rubio en Toca de Queda. Ella no se escucha. No, no busqué esa lengua mamá. Ella está tranquila, perdón. Es una mujer activa, una mujer que estábamos convencidos. No, 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 no. Ahora es que ella está fluyendo. ¿Qué diferente? ¿Sabes quién me gustaría que se quede en el año viejo? ¿Quién? Toquicha. No, Toquicha es otra. Yo siento que está muy quitada también. Sí. No está sonando. El año se está encargando de llevársela. Le da pena. ¿Tú sabes quién debería quedarse en el año viejo? El Rubio y Charlie. Claro, pero el Rubio y Charlie. No, no, no. Manolai, él ya de tu plataforma. ¿Quién debería quedarse? No, no, no. Así no. Él me caería. Dale un chance. ¡Sólo Georgie! ¿Puedo hacerlo? Georgie también. Charlie se ha mantenido ahí calladito para que se hagan cuidado. ¿Tú sabes quién debería quedarse en el año viejo? Ya quedarse. No volver más. ¿Quién? Ya, ya, ya. No me digas que yo. Manol y él. ¿Pero dónde estamos? No, no, pero ellos siguen en el cuadro todas. No, no, pero eso se quedaron en el otro. En el otro siglo se quedan ellos ya. Se pierde. Porque también el canal se ve como del año uno, ¿verdad? ¿Tú sabes quién debería quedarse en el año nuevo? ¿Quién? Y con esto me despido. ¿Quién quedarse en el año nuevo? La comunicadora que estuvo según a los Focke Music, la comunicadora que fue más influyente en el documento. A mí me encanta. Llévatelo. ¡Ey! Llévatelo. ¡El programa depende de ella! ¡De ella depende si en Cristo lo han hecho! ¡Llévatelo!